oiga bueno, volvamos a la cruda realidad para que Eduardo vuelva a ponerse la capuchita, si se apene usted hablaba hace un momento Eduardo que vio muchos y que se apene usted vio hoy todo el mundo o sea yo no entiendo por qué la prensa mexicana le carga tan duro a Memo Choa para mí lo dijo ayer en la transmisión que hicimos, lo dijo Pepe que si en el primer gol tiene cierta responsabilidad porque si él da un paso hacia adelante lo decía también anoche el portero este Osvaldo Sánchez Osvaldo Sánchez dijo lo mismo también hoy, que si él da un paso adelante muy seguramente llega y cuando el balón sale del área, por ley de porteros tienen que dar un paso adelante porque tienen que salir a chicar es precisamente eso, que si le disparan de lejos está más cerca a poder llegar al balón, eso lo dijo Memo y lo dijo Pepe anoche pero entonces por eso se la están cargando a Memo que yo creo que para mí se olvidan de las dos sacadas que le hizo a Pulis y porque a Pulis y le hizo dos que fueron muy parecidas al primer tiempo al segundo tiempo donde está solo a él pero bueno creo que el segundo tiempo fue a ¿cómo se llama? Reina sí, a Reina fue el segundo una Pulis y una Reina pero los tiros esos tiros el primer gol ese tiro o sea, ¿cómo le permiten? yo defiero yo defiero de Osvaldo Sánchez ahí no es culpa de Memo es culpa de los atacantes no supieron defender no supieron cubrir al delantero no lo dejaron tirar solo con mucho espacio y tiempo para pensar y dónde ponerla ahí la culpa es de Memo es que miren muchachos es muy fácil echarle la culpa a uno o a dos le quieren echar la culpa a Memo Ochoa le quieren echar la culpa a Jimmy Lozano porque hizo muy tarde los cambios que esto, que lo otro en realidad la culpa la tienen los dirigentes la culpa la tienen los directivos pero claro para ellos y para los medios de comunicación vendidos que hay en México es muy fácil echarle la culpa a Memo Ochoa pero díganme ustedes ¿qué portero pondrían ustedes en vez de Memo Ochoa? ¿a quién? ¿quién es mejor que Memo Ochoa? no hay nadie Memo Ochoa juega en Europa Memo Ochoa se ha mantenido en Europa hace mucho tiempo es un buen nivel perdónenme pero los otros juegan en la Liga MX ¿qué nos ha buscado para que se vayan a jugar a Europa? ¿a qué portero han venido a buscar acá la MX para que se vaya para allá? a ninguno ¿qué técnico va a dar esta selección de México? esta selección de México no es problema de técnico es problema de materia prima estos jugadores que tienen en México no sudan la camiseta como que no le tuvieran amor a la camiseta no es aquella selección cuando jugaba Nacho Ambriz cuando jugaba el mismo Peláez cuando estaba bueno todos esos jugadores que tuvo sí o sea cantidad de jugadores que esos no eran tan técnicos ni tan tácticos pero pero esos sudaban la camiseta si no podían pero pegaban tenían personalidad estos no tienen personalidad los tocan un poquito se quedan se quedan eso eso es que ayer en el partido ¿cuántas jugadas les hizo Pulisic que se sacó a dos o tres? como dos o tres veces hizo la misma jugada que se sacaba a dos o tres esta tarde hablábamos con Pepe no hay ningún jugador que sea malo y al menos le pegue su patado o sea no sacó a tres pero se fue con el tobillo jodido y ya haces el hombre argentino haces el hombre brasileño a él mismo le pone el pie y no se vuelve a acercar no te la vuelve a hacer ¿ah? le falta personalidad y eso es lo que lo que les quería comentar hace un rato si va si hay un jugador bueno en la en de los Estados Unidos acá no le llaman a decirle mira te vamos a mandar a probar allá a ver si calificas no aquí cuando contratan a un jugador de la MLS pues saben que va a responder porque ya tienen pruebas porque ya se dan cuenta que el futbolista norteamericano es físico y y y ha aprendido bastante a jugar el fútbol pero si hay un mexicano lo primero que van a decir bueno lo vamos a mandar a probar tal vez queda son raros y contados los futbolistas mexicanos que ya se van con contrato pero la mayoría se les dicen hay que mandarlos a probar porque no responden no responden hoy por ejemplo cuántos jugadores titulares tiene México en el extranjero 3, 4 tal vez 5 cuántos titulares tiene la tiene la MLS en los en los mejores equipos de Europa tienen 60 70 jugadores que son titulares y a un nivel a un nivel muy alto o sea tiene más mejores jugadores o más jugadores en en la Premier que que México o sea es ridículo no 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 más es el sueldo es también la preparación y la forma pero Eduardo Eduardo aquí te voy yo ya estaba escuchando también una entrevista a una persona ligada al deporte bueno al fútbol en México y él culpaba mira así te voy no comparto tanto la idea de que sea de un solo equipo pero culpaba Tigres de 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 toda esta de toda esta cosa que pasa debacle 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 cuando salen al exterior ¿qué pasa? no les va bien y al mes Tigres le dice vente aquí que te pagamos el doble de lo que ganabas y se van lo reciclan no solo Tigres no de repente también Monterrey lo hace América también ha traído jugadores Cruz Azul también oye ¿de dónde escuchas? ¿de dónde era esa? ¿de esa persona? o sea pues sí güey o sea todo el mundo ahorita está en contra de Tigres porque Tigres es no pero te digo te digo que no lo comparto no les hagas caso no les hagas caso o sea tú siendo analizando el tema cualquier equipo que sea que que a un jugador que acaba de salir al extranjero que no le va bien los dos tres primeros meses o la primera miren a Lainez Lainez para mí es un ejemplo de inmediato le ofreces un contrato con un salario muy alto y te lo trae ¿tú crees que pero es que ahí está el ejemplo de Lainez ahí está el ejemplo de Lainez para mí Lainez era un jugador con una proyección grandísima o sea era buenísimo cuando estaba en México se lo lleva en España se lo llevan primero creo que a Holanda termina en España en el Betis más o menos bien más o menos mal ¿y dónde está ahora? en Tigres ganando lo mismo o hasta más que lo que ganó y no es titular y no es titular tampoco ahí están Tigres Tigres tiene la culpa bueno si ustedes quieren pensar así está bien adelante no voy a perder el tiempo pero la verdad es un problema que hay en México no lo dije yo Eduardo lo dijo si me dejes a terminar creo todo nomás déjame terminar de hablar desde que se llevaron a Lainez tú crees que estaba en posición Lainez o sea sí tenía jugada dio destellos pero tú crees que no fue una exageración de los comentaristas de todo o sea ¿por qué no llega Lainez? ¿Lainez lo valoraron? siempre siempre si es jugador de la América si es jugador de Chivas si es jugador de Pachuca ellos los que mira tú estás en el DF él salió de la América ¿no? creo sí tú te puedes ir en bicicleta a Pachuca tú te puedes ir en bicicleta a Toluca te puedes ir en bicicleta a Querétaro te puedes ir en bicicleta claro de las de eléctricas pero está muy cerca de todo y es un chismerillo el que traen ahí siempre todo y siempre es la bla 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 y terminan todos los jugadores jugando en estos equipos pero ya cuando llega ahí el jugador realmente en la práctica y en su personalidad y en su desarrollo no llaman la atención y por eso lo sientan tú sabes que el fútbol es de personalidad eso sí 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 estamos de acuerdo ¿no? o sea tú si no tienes personalidad en parte de personalidad pero parte es lo más importante Danilo capacidad también la capacidad la técnica que puede tener un jugador y nunca la dice hay muchos jugadores que puede tener carácter pero si no tiene la técnica ni la capacidad no lo va a hacer mucho jugador que si mira si tú tienes todo sabes vibrar y haces todo lo que tú quieras y te metes unas maromas solo pero ya cuando te ponen en el jugador y cuando te ponen en presión se te olvida si no tienes el carácter y la personalidad y eso es lo que le falta al fútbol mexicano y sobre todo que están inflados ¿cuántos jugadores mexicanos han sobresalido en Europa? casi bien poquitos para mí son muy pocos sí son pocos sí total son contados son contados y que se han ido ganando menos en Europa que cuando estaban en México el caso o sea Rafa Márquez cuando se fue en años Hugo Sánchez para comenzar Rafa Márquez Carlos Vela el chicharito y guardado cinco pero estás hablando de dos de dos eras del fútbol en treinta años treinta años en treinta años o más o sea estamos hablando de un problema y fíjate no desde los ochenta cuando Hugo Sánchez jugaba en Real Madrid y fíjate de seguro la persona que dijo eso de Tigres es una persona del sur el mismo problema la gente del sur fue un comentarista de ti de Monterrey no creo no creo le está le está clavando pero bueno no creo Eduardo no es nada contigo ni contigo es que es la realidad Eduardo que no te moleste porque es la realidad pero no es solo Tigres mencionamos a Tigres porque él lo mencionó pero eso no lo hacen solo Tigres lo ha hecho la América lo ha hecho Monterrey ahora lo hizo la Chivas claro pero porque el Chicharito estaba en la MLS pero igual hubiera estado en Europa igual se le hubiera traído muchas veces lo buscaron estando en Europa lo buscaron para traerlo espérame pero hay una cosa a ver vamos a analizar que tiene de malo traerte a un jugador de Europa que no está jugando no que lo dejen pero sabes cuál es lo malo sabes cuál es lo malo sabes cuál es porque el jugador sabe no le pone empeño no se sacrifica no lucha por ganarse un puesto en la titularidad de ese equipo porque sabe que en cualquier momento cualquier equipo de México lo va a llamar que se regrese ganando tal vez hasta el doble de lo que le pagan en Europa por eso es que no se preocupan entonces si nadie lo buscar acá y sabe que no tiene ninguna posibilidad acá tiene que ponerse a trabajar porque los puestos se ganan en los entrenamientos y los técnicos se dan cuenta que no entrena con garra no le pone fuerza no le pone empeño por más que un jugador si juega fútbol algo bueno tiene que tener pero para poderte ganar un puesto tenés que bajarte en los entrenamientos para que el técnico te vea y en el próximo partido por lo menos te tome en cuenta pero a muchos no les toman en cuenta porque no se sacrifican en cada entrenamiento para ganarse un puesto ese es el detalle porque saben que en México lo van a llamar y se viene ganando mucho más dinero de lo que está ganando allá ¿qué puedes hacer? o sea que el jugador se sacrifique más es de mental es de mentalidad porque no es posible que en México tenga 130 millones 140 millones de habitantes y no pueda tener 22 jugadores que puedan hacer un equipo competitivo les sirve para ganar ahora ni para ganar en la CONCACAF les sirve ya te voy a contestar ya te voy a contestar porque aquí hay una disyuntiva aquí hay una disyuntiva que tenemos que o sea que aclarar quedamos muy claros desde hace 12, 14 años un día platicando en mi programa de radioinformación Andrés y yo le dije esta idea nueva que traen de hacer la liga tipo premier de América Latina va a traer un problema serio para la selección yo ya lo dije desde ese hace 10 años cierto o no Andrés cuando vinieron los de la premier al Pachuca con Martínez y todo aquí está el detalle cuál es la misión de un club con su con su público por ejemplo Tigres que lo tiene bien claro y le dice nosotros no vendemos jugadores nosotros queremos copas así está dicho por todos los presidentes de Tigres ok su negocio no es como el de Atlanta United el negocio de Tigres es que quieren copas 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 y todos los equipos tienen que salir todas las temporadas a ir por una copa entonces esa es la misión número uno yo necesito jugadores que justifiquen ese objetivo y que justifiquen y que den gusto tienen dinero para hacerlo que tienen el dinero o sea si la gente me está comprando todo el estadio todo el estadio está vendido de los Tigres y venden todo bien caro los Tigres es una ciudad muy cara entonces bueno yo si soy directivo yo tengo que traerle a mi equipo las mejores opciones porque le tengo que dar al público por eso no podemos ni debutar jugadores porque claro pero se tiene que cambiar la regla que vuelva de nuevo la regla de la golpe ya no me acuerdo ni como se llama pero que son 9-11 una cosa así que había tantos jugadores ayer lo dijo Alejandro ayer lo dijo Alejandro bien claro entonces Eduardo me estás dando la razón si no pues es que ahí está la culpa de la debacle de esta selección son los directivos de los equipos porque no le dan oportunidad al joven mexicano ¿qué hacen? prefieren reciclar prefieren traer un argentino de 22-23 años pagándole las grandes millonadas de pesos a darle la oportunidad a un mexicano para que debute en su liga entonces es muy complicado por eso se hizo la liga de expansión porque en la liga de expansión si les están dando oportunidad lamentablemente que en la liga de expansión no tienen cabida en la selección pero ahí hay muchos muchachitos buenos que están jugando si no lo decía Alejandro o no sé si tendrán cabida en la selección pero están met y mete jugadores todo el tiempo en Argentina y pues por eso Argentina y Brasil son los equipos son las países con más más no y no no solo por eso vea porque el jugador suramericano no se va porque los sueldos tal vez ahorita en Brasil ha cambiado mucho y Argentina un poco porque así la situación económica de Argentina es malo los equipos de fútbol tienen dinero no sé cómo pero todavía pagan en dólares son los dos equipos que tienen dinero en Argentina no porque no hay varios hay varios jugadores que se han ido no Racing también independientemente bueno bueno cuatro cuatro ¿cuántos son 28 equipos en Argentina? son 28 equipos y cuatro tienen el dinero y el resto tienen jugadores jóvenes que la rompen la luchan y la pelean o sea que es la diferencia del fútbol argentino ¿cuántos trajeron a 31 de 5 trajeron acá? no ¿cuántos trajeron a Estados Unidos a todos los equipos? pero esa es la diferencia y qué pasa espera qué pasa con nuestros jugadores que en Colombia por ejemplo los que salen de Colombia saben que para regresar no van a ganar ni la cuarta parte de lo que se ganan en un equipo hasta la segunda división en Europa entonces van y la luchan y a quedarse o sea van por quedarse o sea el que sale de Colombia va por si puede estar 10 años en Europa los 10 años de Bada entonces es distinto ¿qué le pasa al mexicano? que va por las ganas y entonces al año se da cuenta que no y se le hace falta los tacos le hace falta la birria le hace falta entonces el tequilismo al año se devuelven claro entonces se devuelven o sea mira ya está claro que yo les dije la otra vez México tiene una economía bastante fuerte ya hace varios años casi es imposible en el norte que el papá o que un jugador diga no yo me voy a medir a arriesgar al fútbol y lo demás y porque cuando hay el negocio está increíble la ciudad más rica de toda América Latina a mí que el otro día no me creía googlealo cuál es la ciudad el municipio más rico de toda Latinoamérica ahorita googlealo no 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 ahorita vamos a googlear a ver qué equipo es el más caro de México no eso no nos interesa hay mucho trabajo entonces vamos a estar de acuerdo que muchos medios de comunicación mexicanos están vendidos queriéndole echar la culpa a Jimmy Lozano para sacarlo y poner un técnico que se acomode a ellos a ellos siempre la mafia con eso es que no este técnico le quieren echar la culpa a Memo Ochoa sí porque quieren otro portero pero hoy en México no hay un portero que pueda reemplazar a Memo Ochoa miremos las atajadas que hizo en ese mismo partido por Dios qué atajadas las que hizo si no hubiera sido por Memo Ochoa hubieran sido cuatro por lo menos cuatro cuatro con Panamá con Panamá también Memo Ochoa fue la figura de qué están hablando en los medios de comunicación de México esos vendidos que solo le están tratando de echar la culpa a dos por qué no le hablan a los dueños de los equipos claro porque ellos mismos les pagan no van a hablar mal de la gente que les está pagando es increíble si molesta porque porque y dale y dale con técnico al Tata Martino lo mataron al pobre Diego Coca lo mataron hasta que lo echaron lo echaron a Diego Coca antes de Diego Coca quién estaba el Tata Martino uy antes del Tata Martino Juan Carlos Osorio ¿desde cuándo venimos hablando la misma porquería cuando en realidad es la materia prima los equipos dirigentes la federación pónganse a trabajar con los jóvenes denle la oportunidad a los jóvenes por favor tómese un vasito no me tomo la pastilla el corazón porque ya no me parto acá a ver aquí la tengo mire la tengo cerquitita por cierto no es que da coraje tantos medios vendidos y hablan echándole la culpa que memo que memo que memo ah que ahora es Jimmy es Jimmy Lozano ya rato ah que no tiene experiencia ah que esto ah que lo otro si cuando cuando Escaloni agarró la selección de Argentina que experiencia tenía la hizo campeona claro no vamos a comparar los jugadores que tiene Argentina con los que tiene México es verdad pero cuánto criticaron Escaloni cuánto de esos otros medios vendidos en Argentina criticaron Escaloni ah tanto que hasta la canción sacaron hasta una canción que la trataron cuando ganaron la copa del mundo tiene la palabra Pepe bueno yo quiero cerrar la idea quiero darle un un sentido a lo que habíamos dicho no México como tú dices Danilo ahorita lo que está haciendo está viendo la punta del iceberg no o sea culpando a a Ochoa o culpando al entrenador esa es la punta del iceberg pero el problema yo creo que si el problema central de 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 todo esto radica en los en los clubes radica en en toda la dirigencia esto no va a cambiar de un día para otro no es que en la copa américa les va a ir bien no es si la copa américa va a ser una casualidad de la vida la copa américa va a ser lo último que va a dirigir Jimmy Lozano porque después de copa américa se va si entonces aquí el problema que es de cierta forma endémico tiene una raíz muy profunda y para que para que cambie eso yo lo veo muy difícil tendría que pasar algo muy catastrófico que no vayan al mundial es lo mejor que le podría pasar a méxico la verdad que no vayan al mundial que les vaya mal por todos lados para que recién puedan darse cuenta de siempre hablamos de esto cuando le va mal a méxico te termina hablando de los dirigentes te termina hablando de los jugadores pero no pasa nada quiero leer unos comentarios para que si sigue ahí el gaby gaby del camp que igual tengo que hablar con él si nos está oyendo lo quiero invitar el jueves al programa para que hablemos de Atlanta United dice gaby que lo dijo uno de ellos de los jugadores terminando el partido los equipos mexicanos tienen que parar de ofrecer millones de dólares tienen que dejar que ellos se foguen en Europa y esto es muy cierto porque es que eso es lo que lo que va a traer le va a traer calidad al jugador o sea sacrificio digámoslo así y bueno entonces gaby creo que ya va a venir el jueves le mando el link para que para que entre a la conversación y hablemos de Atlanta United un placer tenerte en la mejor Atlanta estás invitado yo los oí el sábado muy bueno yo creo también deberían de considerar mandarlos a Sudamérica Colombia en Argentina Tigres tiene un jugador o sea si ahorita los técnicos Tigres tiene un jugador en River Plate si no y hay uno hay un mexicano en Colombia también pero hablando de los técnicos por ejemplo la materia prima cuántos técnicos mexicanos hay en el fútbol mexicano dos 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 el Pío Herrera y se me escapó el nombre del otro pero bueno pero ambos en la cuerda floja entonces uno dice bueno tenemos que mirar tenemos que mirar también qué se está trabajando en México porque es que prefieren traer a un argentino y cuántos técnicos mexicanos allá afuera de México ahora les ha tocado irse a fogear a otros lados tampoco se preparan tampoco se preparan tampoco se actualizan es que yo creo que la materia prima no es complicado sí sí no no está pasando pero hay materia prima pero la tienen que pulir y no hay quien los pula y no le dan oportunidad esa es la realidad no hay hambre ha sido un fracaso a las elecciones menores un fracaso a las elecciones menores mexicanas no hay hambre no hay necesidad de sí para mí no hay hambre de buscar en el fútbol una carrera es lo que es lo que yo estoy viendo de hace unos años para acá México se ha convertido en Inglaterra que la gente le gusta pagar para ir a ver fútbol y quieren ver a los mejores de otros países y vale madre y los jóvenes pues realmente le van a intentar un poquito y a la carrera y al dinero y al negocio y se acabó con el dinero que le pagan a Guiñaki en Tigres debería pagar dos de los mexicanos o no que no les paguen wey no te siento chingado es que ¿cuánto le pagan a Guiñaki con ese dinero que le dejó por tener dos o tres jugadores de México a los jovencitos que vienen creciendo te contradices te contradices a ver Eduardo ¿cómo le va a ir a México en la Copa América? no muy mal la verdad no o sea hombre ¿le va a ir como en feria? ¿como en feria? tienen que ir como en la canasta ojalá no nos equivoquemos ojalá que haga un buen papel en México por el país de México ojalá que sí ayer lo decíamos el grupo el grupo de México está con Ecuador, Venezuela y Jamaica o sea pasa caminando ahí el único complicado es Ecuador Venezuela está jugando bien no Venezuela está jugando bien pero bueno no sé le hubiera puesto una madrisa a México también Jamaica Jamaica complicó casi elimina a Estados Unidos al campeón de la Liga de Naciones Guatemala Guatemala apuntó a sufrir a los jamaiquinos en la Copa Oro lo dejaron eliminado de un solo golito ahí de pura de pura casualidad que le centró Guatemala a lo mejor Guatemala le gana en México ahorita papá Guatemala necesita dos delanteros buenísimos hay un muchachito de 16 años que está jugando muy bien ya está ya debutó en primera división juega con Antigua los panzas verdes de Antigua espectacular Marvin Ávila Junior así que ojalá que que Luis Fernando lo tome en cuenta de que allá o por lo menos un añito más si lo pueda lo pueda tomar en cuenta para esta selección hay otro en México que no me recuerdo el nombre que también está jugando en la Liga de Expansión que tiene 20 años mide un metro noventa y siete es más alto que que Alan está haciendo goles a lo loco en México también ojalá que lo tome lo tome en cuenta yo me pongo la de Guatemala como se llama la de Guatemala como se llama yo estoy con Guatemala de verdad porque pues me da mucho gusto que voy con Estados Unidos el grupo de Estados Unidos yo sí es bien bien accesible lo has visto Panamá Bolivia Bolivia y Uruguay 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 pasaría con Uruguay pero Panamá y Bolivia 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 no le gana le puede ganar Uruguay o sea solo dos partidos vamos a tener para Copa América solo dos partidos vamos a tener acá sí el primero Argentina no Canadá Argentina sí y Panamá Estados Unidos creo correcto el 20 y el 27 para mí el grupo de México está difícil para mí Venezuela Venezuela viene jugando bien ojo para Ecuador está fácil ese grupo sí para Ecuador está fácil sí claro nos vamos a ver cómo quedó Perú con Nicaragua ayer 2-0 ganó Perú pero quedaron de amigos pero los dos goles los hicieron el primer tiempo ya no hicieron nada en el segundo no hicieron 15 minutos dos goles y de ahí se acabó el partido oye pero a ver ve si hay amigos mis amigos mandales saludos Venezuela no pudo saludos saludos a todos los amigos de Eduardo Colombia con España eso es un peligro ganar amistosos porque después en los torneos a Colombia no le va bien hace tiempo en la Copa América a Colombia le va a pasar lo mismo que le pasó acá en el 94 que venían con todo que iban a ser campeones del mundo y se fueron en un pase de grupos no 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 hable de eso no hable de eso hasta luego buena noche adiós vemos el jueves gracias a vosЧ a vos i i i i i i